A ver estos gorros, los gorros de legendarios, muy bien al aire Puerto Rico, Estados Unidos, República Dominicana, Centroamérica, el Caribe, América del Sur, Brasil Que ella se adueña del lugar, con ese movimiento me pone mal Me encanta verla sudar, y le gusta cuando les quiero más Más, más, dame más, quiero más Puyo, pare, pégate más Más, 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 dame más, quiero más Puyo, pare, pégate más Pampara, pampara Cuando le pido más Pampara, pampara Me enamoré de ti Aquel día en que te conocí Tu lucía esa mente, la cabeza a los pies Cuando tú te acercaste a mí Y es que quisiera besarte Acariciarte Sé conocerte y en mi vida darte Preguntaste qué tal Yo te dije muy bien Si tú quieres, yo quiero también Enseñarte a volar La, 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 la Te voy a enamorar La, la, la Arriba Arriba Que suba, suba La temperatura Que la noche está buena para ser travesura Movimiento sexual sin cordura Al borde de la locura Me tiene enfermo, ella es mi cura Más, dame más Quiero más MOVIOR PARET Pégate más Más, más Dame más Quiero más MOVIOR PARET Pégate más weiter Más ¡Cuánto le pido más! Cuando le pido más cuando le pido más halfway Uno, dos Digan para abrir Un paraña Motiv You know how it is Jaxi B-B-B the secret code LUNIC ¡Soma!